Crees que no duele saber que ahora soy tu amigo Solo tu amigo, si antes era algo más Día a día, mi rostro va perdiendo vida Día a día, día tras día, ya no te puedo acariciar Crees que no duele quedarme solo cada noche Y tú quién sabe a esas horas dónde estás Es tan injusto desiarte veinticuatro horas Es tan injusto que no te puedo olvidar Crees que no duele, no duele, no duele Claro que duele saber que no regresarás Crees que no duele, no duele, no duele Crees que no duele, no duele, no duele, no duele Claro que duele, no duele, no duele, no duele Crees que no duele, no duele, no duele Crees que no duele, no duele, no duele, no duele Crees que no duele, no duele, no duele, no duele Crees que no duele, 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 no due Gracias.